J David Mer Hola nena como estas Me dijiste que andas sola Que a ti nadie te controla Tranquila que nada va a pasar Hola baby como estas Hace tiempo no te veo Ese booty me esta pidiendo perreo La disco se ve explota Y yo puesto pal jangueo Ven te invito a pasar la R y C Solo solo dejate Dejate, dejate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar Una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Solo dejate, dejate, dejate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar Una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Vamos a vernos, vamos a vernos, vamos a vernos Le gusta que lo haga duro y a la vez que lo haga tierno Siempre en alta, nunca en baja Mami es que yo te mantengo Pero no te me confundas que soltero me entretengo Siempre vestido de Nike Hoodie puesto pa' candemos tranqui En el carro tenemos lleno el estanqui Cuento para la aventura, el asiento pa' delante Por como me mira, sé que quiere casi Callao' y si tú quieres nos vamos pa' tu lao' Y a todas por ti le dejas, las eliminas Nena, tú me tienes vicia Me mandaste un mensaje pa' probarte Ya voy a buscarte en la cama, amarrarte Yo soy el loco, el loco que tú buscas Tú eres un malo que incompletamos y conmigo Solo déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Solo déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Y no sabía con qué clase de mujer andaba Si ella era buena o era mala Pero que haya su juego Yo sé que me estoy quemando con fuego Pero no lo dejemos pa' luego, ¿qué? Ella en la discoteca, en la mente arriba Y yo no dejaba de mirar Me le fui pegando, ella le pegó usando Y... Oh, 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 oh Solo quiero darte, oh, oh, oh Solo quiero darte, oh, oh, oh Baby, solo darte, oh, oh, oh Solo déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Solo déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Cero sentimientos se fueron para el infierno No porque vayamos a vernos Tienes derecho a celarme o háblame de cuernos Mami, tú por tu lado, yo por el mío Pero ves que no vemos la cama, se forma un lío Escondido te quiero tener Tu padre no tiene que saber Que conmigo tú te quieres ver Pero siempre en la noche solo, solo Déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual Solo déjate, déjate, déjate llevar Que yo no solo te quiero pa' formar una relación Yo no soy tan sentimental Vamos a vernos y tal luego cada cual